Muy buenas tardes, honorables concejales, Secretaría de Educación y funcionarios de la Secretaría, todos los presentes y pues las personas que están conectadas. Antes de iniciar, quiero leer textualmente una frase que me dio un compañero que no podía olvidar el día de hoy. El gobierno escolar es la máxima expresión de democracia y libertad que se debe inculcar a los estudiantes bien de su formación como ciudadanos, y así se ha hecho en el INEM. Por eso, nuestros estudiantes están convencidos de que la lucha por el INEM es justa. Y yo le añado que como máxima instancia de las instituciones merece todo el respeto. Ahora sí, voy a exponer mi punto de vista, que es una situación particular. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, doce por vocación y convicción, porque desde pequeña tenía el sueño de serlo. También, en el transcurso de mi vida, me he indignado muchísimo las injusticias sociales. Por eso he liderado procesos en diversos espacios. Ustedes se preguntarán por qué hablo de mí, precisamente porque quiero contextualizarlo respecto a lo que está sucediendo. Lo veo necesario para la revisión de las razones por las cuales he tomado la bandera de un movimiento ciudadano que se llama Unidos por el INEM, como lo pueden leer en mi camiseta, que no solo es compuesto por docentes, justamente este movimiento ni siquiera lo creamos nosotros. Fue creado por la ciudadanía, personas que les doy la educación pública. Para el contexto, quiero contarles que el colegio cuenta con 38 docentes. De esos 38 docentes, 32 son sindicalizados en Educal y SUPE. De esos 32 docentes sindicalizados, todos somos activos y participamos en todas las convocatorias que hace tanto la Federación Colombiana de Educadores como Educadores Unidos de Caldas y aún el sindicato SUPE. Nosotros participamos desde esas actividades que ellos nos convocan y de la cual tenemos derechos por ser afiliados. Ninguna de esas convocatorias que ellos han hecho ha sido ni por tiempo ni por papel higiénico. Han sido por situaciones a nivel nacional o regional que nos competen en el magisterio. Quiero hacer un paréntesis. De esos seis compañeros restantes que no hacen paro porque no están sindicalizados, cuatro docentes de ellos, entre ellos la profesora Luisa, que acabo de hablar, siempre se quedan en sus aulas dando las clases. Pero hay dos docentes, de ellos el profe también que acabo de hablar, Jaime, que dice no estar de acuerdo, ha llevado quejas formales a Secretaría de Educación sobre nosotros, pero él también participa de los paros porque lo vemos en el patio sentado con una de sus compañeras esperando a que los estudiantes puedan al aula. No suban al aula con ellos, no se quedan en el aula con los estudiantes. Además, este compañero tiene varios procesos disciplinarios por malvivencia y resulta que en la Secretaría de Educación nosotros somos los que presentamos problemas de convivencia en nuestra institución y pues según la elección democrática que tenemos por ser representantes al Consejo Ejecutivo, el compañero representante también sindical, pues hemos visto que gozamos del aprecio de la mayoría. Creo que es muy importante también aclarar conceptos. Es muy diferente un paro, una movilización, un plantón, un cese de actividades o una normalidad académica. Todos estos términos son totalmente diferentes y también hacen parte de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Nacional. Entonces tengo que decir que nosotros como docentes nunca hemos citado a un paro. Hemos hecho algún tipo de protesta, pero nunca hemos citado a un paro para que se quede completamente claro. Nosotros desde que llegamos a la presencialidad apenas en septiembre, porque fuimos la última institución que llegó a presencialidad, por eso no nos pueden decir que todo el año hicimos paros y sacamos a los estudiantes de las aulas, porque apenas entramos en septiembre. Desde eso hemos tratado, a pesar de todos los inconvenientes que se nos han presentado, de prestar el servicio educativo de la mejor manera, de adelantar esos procesos con nuestros estudiantes. Además, en las mesas escolares y delante de personería municipal, hemos hecho compromisos. No es justo lo que están diciendo de nosotros. Y por último, si me lo permiten, que ya se me va a caer el tiempo, siempre he dicho, asumir la vocería por el INEM no es solo por la luz social o por el derecho a la educación. Es por amor a una institución que me ha dado todo en mi vida personal y profesional. El INEM debe vivir, porque allí se construyen verdaderos sueños de aquellos que en ningún otro lugar han tenido una oportunidad. Gracias. Gracias a usted.